¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos nuevamente. Soy Misael Medina de Carburación y Fuel Injection. Tenemos aquí una Dakota de 4 cilindros, americana obviamente. Vamos a revisar el carburador. Lo traen para que se les reconstruya, ¿sale? Ahí está, es un carburador Holley de dos gargantas. La bomba es eléctrica. Por eso vibra. A lo mejor ahí se alcanza a ver la vibración de la bomba. ¿Sale? Ahorita está abierto el switch. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Este carburador trae un control aquí electrónico. Entonces, este carburador salió y esta camioneta salió en Estados Unidos. Aquí en México no salió con este sistema. Entonces, este solenoide de control de combustible viene controlado por medio de una corriente del switch y una alimentación por medio de la computadora. ¿Sale? Entonces, estas camionetas ya son viejitas. Y a veces la computadora truena, el cableado truena, el solenoide truena. Y la verdad ya no hay estas piezas como para conseguirlas. O si hubiera y si se le pone, a veces ya no funcionan igual. Porque aquí en México estamos a otra altura. Aquí la calidad de la gasolina es otra. La calidad de las refacciones es diferente. El uso. Todo, todo cambia. No es como en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es hacer una modificación interna para que esto quede sin función. ¿Sale? Quede un carburador totalmente mecánico, como un nacional. En otras circunstancias, lo que también he hecho yo, si el cliente lo autoriza, es eliminar este carburador americano y ponerle un carburador nacional de Shadow o de Spirit. ¿Sale? Son los que le quedan a este. Aquí la segunda garganta. No está trabajando para nada. Los tornillos se le están saliendo. De hecho, ahí, a ver si se le alcanza a ver. Ahí donde está mi dedo. Se le sale un tornillo. El cliente dice que este se le salió también. No sé de dónde lo consiguió. Se lo pusieron. Tira gasolina de la tapa de inyección. ¿Sale? Esta es la tapa de inyección o del inyector. Entonces, tira gasolina. Probablemente los tornillos estén barridos. O ya no aprietan. O el diafragma está roto, etc. Entonces, voy a hacer ahorita algunas pruebas aquí. Para que vean lo que está sucediendo. Voy a echarlo a andar primeramente. Bueno, entonces ya estoy aquí arriba. Voy a poner neutral primeramente. Y voy a dar marcha. Vean lo que hace. Vean que ni arranca. Aparentemente se ahoga. Sale. Voy a bombear para ver si es falta de inyección o se está ahogando. Si ahí arranca, después de yo haber bombeado, quiere decir que no está inyectando. Vamos a ver. Vean cómo arrancó. ¿Ya vieron? Entonces, no está inyectando correctamente. O necesita mucha gasolina para arrancar. Ya esto que se apagó es independiente a la inyección. ¿Sale? Entonces, voy a bombear otra vez. Y voy a dejar un poco pisado el acelerador. Y voy a echar a andar. Para que se vaya el ruidero de aquella combi. Vamos. Y ni porque le acelere. Arrancó. Voy a bombear otra vez. Y dejar más pisado el acelerador. De hecho, ahí se oye el rechinido de las bandas. Entonces. Ahí estoy acelerando. Y vean, porque intenta apagarse. Vean, casi se me apaga. Vean, voy a soltar el acelerador. A ver si alcanza a ver. Ahí estoy acelerando. Voy a soltar. Y ya se apagó. Y de hecho, no sé por qué no se prendió el foquito de aquí. Si está girada la llave. Entonces. Vamos a ver ahorita. Bueno amigos. Entonces lo que vamos a hacer es. Estoy aquí adelante. Voy a bombearle. Y le voy a meter un cartón. ¿Sale? Un cartón aquí. De forma que pueda quedar acelerado. Bueno, no le pude meter el cartón. Pero le metí esto. Vean. A ver si puedo sacarlo. Esto. La puntita. De un garrafón de aceite. Que es este. Entonces aquí lo voy a meter. A ver si no me cuesta mucho trabajo. Porque estoy grabando aquí. Y sosteniendo esto. Con la finalidad de que se quede acelerado. Y no se nos esté apagando a la hora de hacer pruebas. Listo. Ahí está. Entonces ahí vamos a dar marcha. Y. Vamos a ver que. Cómo reacciona. Bueno. Entonces se pone que ya bombeamos. Ya lo dejé trabado. Y tiene que arrancar acelerado. ¿Sale? Ahí va. Escucharon cómo estaba acelerado. Vamos para allá adelante. Vale. Ahí está acelerada. Ay. Qué bueno que ya se fue ese ruidero. Para ver que me oigan. Voy a tratar de hablar lo más. Lo más fuerte posible. Entonces aquí con el. Pogorescando. El PS100. Vamos a probar. Recuerden que una viene de ignición. Y una viene de la computadora. Vamos a ver esta que tiene. Vamos a poncharlo aquí. Ahí está la ignición. Ahí está. Ahorita falseé yo. Por eso se fue. No. No estoy falseando. A ver el verde. Vamos a ver. Vean. Vean cómo las dos tienen corriente. ¿Sale? Este tiene corriente. Y este tiene corriente. Entonces qué quiere decir. Que aquí hay un problema. Aquí no tendrían por qué llegar. Vean cómo está variando. Aquí no tendría por qué haber dos corrientes. Cuando normalmente. Es una corriente de ignición. Y una tierra controlada por la computadora. Entonces. Eso es lo que quise mostrarles aquí. Y después. Vamos a corregir. Aquí ya no va a importar. Si llegan dos corrientes o no. Porque estamos anulando la función. Que es la computadora. En este solenoide. ¿Sale? Entonces. Vamos a proseguir. A otra cosa. Pero antes. Quiero que vean lo siguiente. Si. Parece que si se va a notar. Dale. Ahí están dando. La camioneta. Entonces recuerden que la aceleramos. Para que no se nos apague. Vean este. Este hoyo. De ventilación. Es una respiración para el carburador. Entonces. Si el carburador. Se encontrará en buenas condiciones. Al taparlo. Se debería de apagar. Vamos a ver si se apaga. No se apaga. Dale. Sigue andando. Vamos a dejarlo abierto un poco. Vean como ahí destapado un poquito el hoyo. Lo voy a tapar todo. Lo voy a abrir un poco. Vean como ahí abierto un poco. Queda acelerado. Y el motor está más parejo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el circuito de. En el circuito de baja velocidad. Hay problemas. Entonces de hecho ahorita está inestable la camioneta. Con el motor. Voy a tapar. Voy a taparlo. Voy a taparlo. Ahí. Ya escucharon como está parejo. Y más acelerado. Y no se oyen detonaciones. O sea. No se oye. Voy a destapar. Voy a destapar. Bueno amigos. Aquí quiero mostrarles dos detalles. El primero vamos a ver el depósito de gasolina. Vean la gasolina hasta donde llega. Eso es que está muy bajo el nivel de combustible. Vean es muy poquita gasolina la que tiene. Sumado a eso. Recuerdan que les dije que. Como que no inyecta. Y vean. Voy a ponerlo así de ladito. Vean. Puro aire. Sale. Y de repente inyecta. Ahí está. ¿Por qué? Por lo mismo de que tiene un nivel más bajo. Muy bajo. Y de hecho vean aquí. Como se hace de burbujas. A ver si puedo enfocar. A ver. Puras burbujas. Vean. Entonces. Pues no hay buena inyección. Y. Es ocasionado. Por lo siguiente. Aquí está el flotador. El flotador se debe de mover libremente. A conforme nosotros quiéramos. Sale. Y vean. 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 Está súper atorado. Entonces. Esto siempre va a quedar alto. Y siempre va a haber poca entrada de gasolina. Sale. Venía ahí atorado. Entonces por eso no se llena la cuba. Sale. Por eso está así. Entonces. Aquí vamos a corregir eso. Ya se me cayeron las cochinadas. Vean. Sale. Y las voy a levantar. Entonces. Entre. Uno de los problemas. Que hay en este carburador. No muy comunes. Pero si suceden. Es esto. Y vean. De hecho vean. Miren. Vean. Ya se. Ahorita. Con el movimiento. Se desatoró. No sé qué pasó. Pero vean. Ya vieron cómo está. Eso es lo que debe de hacer. Entonces. Yo creo que en una de esas. De tantas. Se llega a atorar otra vez. Y hay ese problema. Entonces. Vamos a ir corrigiendo. Hasta aquí. Yo creo que estos son puntos importantes. Que quiero mostrarles. En cuanto a desarmar. Voy a hacer la reconstrucción. Cuando ya esté andando el carro. Yo les. Continúo con el video. Y. Hacemos las pruebas allá. De tapar el agujero. Que no le falte gasolina en baja. Y este. Y que arranca el llavazo. Sale. Ok amigos. Ya estoy aquí. Nuevamente. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. El solenoide de control de mezcla. Lo estoy recortando. Sale. También podríamos cortarlo. Al ras. Pero al cortarlo al ras. Se van a partir los cables. Y se van a quedar así. Pelones. A veces el cliente dice. Oye. Pero por qué no tiene cables. Entonces. Este. Hay quien quiere ver original su carro. Aunque no le funcionen las cosas. Entonces. Por eso. En esta ocasión. Lo estoy haciendo así. Cortando una parte. Ya desarmé el solenoide. Saqué el embobinado. Y nos está quedando esta parte. Esta parte. Es la que iría. Aquí. Al frente. Sale. Así hasta acá. Sale. Entonces. Esta parte. Tiene que ir perfectamente. Bien clausurada. Que no haya. Entradas de gasolina. Y. Este. Esto va a ser. Que en el circuito de potencia. Ya. No pase gasolina. Aunque de hecho. Que ole. Aunque de hecho. Este circuito. Va a. A trabajar desde. Baja velocidad. También. Entonces. Este se va a quedar clausurado. Definitivamente. Y se va a ver esto aquí. Discretito. Para que no se vea un hueco ahí. Entonces. Eso es un tip. Un secreto. Que les quiero revelar a ustedes. Pueden decir. Oye. Pero. Pues es que por algo la trae. Por algo es. Por eso se la pusieron los ingenieros. Y. Como se la quitas. Si. Pero recuerden que a estas alturas. No. Nos podemos poner a buscar. A ver si hay una computadora nueva. A ver si hay todo esto nuevo. Vamos a cambiar la instalación. Ya no. No tiene caso. Es una camioneta vieja. Entonces. A menos que fuera una camioneta. Que ustedes le quieran meter mucho dinero. Y. Digan. Es que es una camioneta que vale 800 mil pesos. Entonces. Bueno. Es otra cosa. Pero. Cuando no. Pues se hace esto. Sale. Entonces. Ese es un truco que les dejo. Esta es la modificación interna. Que nosotros hacemos aquí. Para que. Que disminuye el consumo de combustible. Entonces. Les paso ese secretazo. Nunca antes revelado. En YouTube. Es la primera vez. Que se está diciendo. Entonces. Yo se los paso al costo. Para que puedan hacer estas modificaciones. Tienen que hacer toda una reconstrucción. Como la que yo estoy haciendo. No es nada más de. Ah. Clausuro aquí. Clausuran eso. Y se van a meter en problemas. Porque no les va a desbocar. Se les va a pagar más. Entonces. Yo obviamente estoy haciendo todo un proceso completo. Pero yo lo que estoy mostrando ahorita. Es la modificación. Interna. Entonces el carburador aquí. Ya casi está listo. Sale. Entonces vamos a seguir grabando más tarde. Se me estaba pasando. Entonces aquí está la puntita. Está hueca. Ya no está como hace rato. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque ya les saqué. Aquí la esprea. O la. La dosificación que trae aquí en la punta. Sale. Ahí está. Entonces. Esto. La van a voltear. Esto es un pedazo de plomo. Sale. O con lo que tengan. Con carbonato. Con cola loca. Silicón no. Ni chela. Que no se les vaya a ocurrir. Y esto. Lo van a tapar. Sale. No puedo mostrarles ahorita. Como lo voy a tapar. Porque. Pues tengo las manos ocupadas. Pero con mucho ingenio. Van a buscar algo. Con que pegarle. Digamos. Un. Un botador. Y con un martillo. Y van a pegarle aquí. De forma. Que quede tapado. Sale. Se los voy a mostrar cuando esté tapado ya. Y bueno. Entonces. Ahí está tapado. Perfectamente. Sale. Ahí está tapado. Pues del otro lado igual. Ahí se alcanza a ver al fondo. El plomazo. Sale. O lo que le decimos en el hospital de carburador. Es un tapón de plomo. Sale. Vamos a ponerlo allá en la puntita. Sale. Entonces ahí está ya. Así es como nos va a quedar. Recuerden. Este O-ring debe de sellar bien. De changracita. Y ahí ya queda tapado. Sale. Este normalmente va al ras de la punta. Venía metido hasta adentro. O sea. Ya la habían buscado. Tratar de corregirlo. Pero no sabían cómo hacerlo. Entonces ustedes ya saben cómo hacerlo. Jamás minimicen su trabajo. Decir. Ah. Nada más es un tapón. Cobra bien caro. O le voy a cobrar 50 pesos a mi cliente. Ya sé qué hacerle. No. Esto es caro. Y se los estoy revelando a ustedes. Saber esto cuesta. Sale. Entonces no vayan a empezar a regalar su trabajo. Cóbrenle bien al cliente. Siempre y cuando su trabajo quede. ¿Verdad? Porque no nada más es de tapar este. Como yo les dije. Hay que hacer muchos otros ajustes. Sale. Entonces por el momento. Eso es todo. En cuanto al armado. Bueno. Antes de proseguir. Quiero mostrarles algo. Porque a lo mejor van a quedarse con la duda. Sale. Bueno. Aquí ya está la puntita. Sale. Aquí ya le eché gasolina. Ese es el nivel que aproximadamente debería de tener. Con el flotador bien calibrado. Sale. Entonces vean. Que es mucho más. Del que tenía al principio. Entonces vamos a checar la inyección. Voy a empezar a. A ver. Cómo se ve. Ahí. Ahí. Vean. Sale. Estoy moviendo poquito. A ver. Ahí mero. Vean. Es una inyección muy finita. Sale. ¿Sale? Entonces ahí con poquito. Está inyectando. Sale. Ahí está listo. Sale. Bueno amigos. Pues aquí saludándolos nuevamente. Ya está aquí terminado. El carburador Holley. Ya está pasado al ácido. Y todo el asunto. Está listo para que trabaje su segunda garganta. Y recuerden que la bomba es eléctrica. Entonces les voy a mostrar unos pasos. Que deben de tener en cuenta. Antes de echarlo a andar. Vamos para arriba de la camioneta. Bueno. Entonces ya estoy aquí arriba. Y lo primero va a ser. Abrir el switch. Vale. Entonces ahí la bomba va a empezar a trabajar. Vamos para allá enfrente. A ver cómo está el carburador. Ok. La bomba de gasolina ya está trabajando. A ver si se alcanza a ver cómo vibra. O cómo se escucha. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué quiere decir aquí? Que ya tiene que estar lleno el depósito de combustible. Porque ya está bombeando desde el momento que abrimos el switch. Y aquí tendría ya que estar inyectando. ¿Sale? A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Creo que no se alcanza a distinguir mucho. ¿Sale? Pero ahí está listo. Inyectando. ¿Sale? Y también. Es bueno que abran primero el switch. Antes de darle marcha. Porque si no está sellando. Sea porque esté mal el flotador. O les haya quedado un problema en el asiento y la aguja. Ya se estaría ahogando. Botando la gasolina por todos lados. Entonces quiere decir que ahí. Está sellando. Y no hay ningún problema. Entonces ya podemos echarlo a andar. Recuerden la carburación. La aceleración. Están aproximados. Vamos a ver cómo arranca. Puede ser que se apague. Puede ser que arranque un poquito más acelerado. O puede ser que arranque al paso. Y ahí vamos a carburar. ¿Sale? Entonces vamos a echarla a andar. Bueno, entonces. Checo que está en neutral. Ahí está. Voy a acelerar un poquito. Recuerden que es un carro carburado. Vamos a bombear otro poco. Está haciendo frío. Pisamos el acelerador. Y vamos a echarla a andar. Ahí está arrancando. Voy soltando un poquito. Ya solté. Ya solté y sigue andando. ¿Vale? Voy a acelerar. Vamos para allá adelante. Qué óvole. Ahí está andando. Está sumamente parejita. Y vamos a dejar que se caliente. Pero aquí lo que les dije en un principio. Donde va la respiración. Si yo lo tapo. Se tiene que apagar. Ahí les va. Pues esta aguanta sin apagarse. Pero casi se apaga. Vean la variación que hace. Vean cómo empieza a fallar. Ahí es porque ya se está ahogando. ¿Sale? Entonces. Suelto. Y agarra su paso parejito. ¿Sale? De hecho ahorita ya quedó un poco ahogado. De hecho acelerarlo un poco. Para que agarre otra vez su paso. ¿Sale? Ahí está. Vamos a carburar otra vez. Bueno. Vamos a carburar de una vez. Y vamos a ver qué sucede. Aquí ya tenemos instalado. Nuestro desarmador de chicote. Así se llama. Aunque ahorita todavía no está muy caliente. Podemos empezar a carburar de una vez. ¿Sale? Vamos a empezar a cerrar. Se cierra hacia el lado derecho. Vean. Ahí emparejó más. Y se aceleró un poquito más. Ahí ya está fallando. Vean. 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 Quiere decir que ya me pasé. Ya la cerré demasiado. ¿Sale? Voy a abrirla entonces. A ver cómo reacciona. ¿La vieron con mi pareja? Ahí sería el punto. Pero está un poquito acelerada. La vamos a dejar así. En lo que caliente un poquito más. Y seguimos grabando. Bueno. Entonces ahí ya calentó. Está trabajando el motor. Vamos a ver qué pasa. Si abrimos la esfera de más. Lo vamos a aflojar en sentido. Izquierdo. ¿Sale? Ahí ya la estoy sacando mucho. Vean qué hace el motor. Vean de hecho. Ahí el filtro de gasolina. Ya la saqué demasiado. Ya se está pasando de gasolina. Vamos a empezar a cerrar. Ahora la derecha. Vean cómo empieza a emparejar. Ahí queda parejo. Ahora qué pasa si cierro de más. Ya hasta se me apagó. ¿Sale? Voy a echarla a andar otra vez. ¿Sale? Vamos a cerrar otra vez. Así a ese paso para que no se me apague. Otro poquito. Vean cómo falla. Cómo empieza a temblar. ¿Sale? Porque ya estoy restringiendo mucho el paso de la gasolina. ¿Sale? Entonces tanto si se abre mucho como si se cierra mucho hay problemas. Entonces tiene que quedar la cantidad correcta de combustible. ¿Sale? Entonces ya voy a empezar a carburar. Ahí estaría perfecto. ¿Sale? Vamos a ver qué hace al tapar este agujero. ¿Ya vieron cómo se apaga? Cómo se tiene que apagar. Hace rato no se apagó porque no tenía bien sus revoluciones. Estaba muy acelerado. Pero ahí les estoy demostrando que tapando ese agujero debe de apagarse. Eso es lo correcto. Si ustedes lo tapan y empareja. Si lo tapan y se acelera su carburador está descompuesto. Y habría que repararlo. ¿Sale? Entonces quiero dejarles este video. Denle manita arriba. Y nos vemos para la siguiente. Cualquier duda, comentarios. Lo pueden hacer. Podemos hacer su reparación. Soy Misael Medina. Hasta luego. Gracias.